Bueno, mi gente, nos encontramos aquí con Pete Cabrera, concejal de la Ciudad del Doral, aspirante a la alcaldía también de la Ciudad del Doral. ¿Por qué estás apoyando a los colombianos hoy aquí en Miami con FICO? Mira, yo considero esto extremadamente importante como cubano, mi esposa es venezolana. Obviamente los pueblos nuestros, igual que Nicaragua y otros, hemos visto el sufrimiento que causa aquí en Izquierda. O sea, entonces es algo que no solamente impacta la comunidad colombiana aquí en Colombia, o sea, impacta a toda la región, impacta a todos nosotros aquí en Ciudad de la Ciudad del Doral. Es algo muy importante. El pueblo colombiano tiene que estar despierto a lo que está pasando, tienen que salir a la calle, tienen que motivar a otros que salgan a la calle. Así que estoy aquí para apoyar eso y animar al pueblo colombiano que contamos con ellos. Claro, claro. Pete, ¿por qué algunas personas creen que esto es una mentira, que el castrochavismo es un cuento que nos hemos inventado? ¿Qué opinas tú sobre todos los colombianos que tienen venezolanos viviendo en Colombia y que Venezuela está al lado de nuestro país? Sí, no, es que el pueblo de Colombia lo ha vivido con su propia carne. Han visto lo que ha pasado con Venezuela, han terminado todos allá. Entonces, ¿por qué? Porque son buenos mentirosos. Porque no les importa, no tienen moral, no tienen principio, no tienen nada. Dicen lo que quieran, son populistas, dicen lo que el pueblo al amor quiere escuchar. Y inventan, inventan y como hay muchos. Y es lo que todos estamos cansados de eso. Entonces, uno tiene que basarse en los resultados, la realidad, qué cosa es. O sea, ¿qué ha hecho ese socialismo, comunismo, dictadura para Venezuela? ¿Qué ha hecho para Cuba? Cuéntame, cuéntame, ¿cómo se vive en Cuba? Porque los cubanos, los colombianos creen que la izquierda es solamente algo socialista, que todo el mundo va a tener una igualdad. ¿Qué es vivir en Cuba? ¿Qué es vivir en un país comunista, socialista? Que el gobierno roba todo lo que hay. Y uno, ¿cuántos viven mejor que nadie? ¿Sabes? Hablando del capitalismo, dicen que lo pintan de esa manera. Pero es, ellos, el comunismo socialista, lo que somos especialistas, es dividir a la población. Y dividir a la familia, dividir a todo, a la iglesia, a todo, dividir a todo el mundo. ¿Para qué? Para beneficiarse a unos cuantos de ellos solamente. Entonces, el pueblo colombiano tiene que estar muy claro. Esto no es esa vez. Si quieren sufrir un sufrimiento que hemos vivido cubano y Venezuela, obviamente no van a hacer nada. Pero yo lo recomiendo, obviamente. Lo he movido, el propio Carlos, mi familia se quedó allá, se perdió todo. Venezuela lo vemos. O sea, hay personas en miseria. Y pinta mucho que van a hacer para el pueblo, pero no van a hacer. Si miran el mismo Venezuela, miren lo que está pasando en los barrios. O sea, los barrios ya están en contra. Los círculos, claro, los círculos bolivarianos en Venezuela. Están en contra. ¿Cuántos balseros vienen de Cuba exponiendo su vida para salir de un régimen, régimen dictadura, que no es la democracia? Porque están engañando al pueblo diciendo que ya Colombia es una Venezuela. ¿Qué opinas de eso tú? Mira, obviamente, eso mismo que te toca decir. No, y ahora lo estamos viendo. Venezolanos cruzando todo México para cruzar la frontera, ¿sabes? Pasando por selva. ¿Sabes qué desesperación tiene que tener una persona? Los cubanos que vienen en balsa. Que si quieren ir, busquen el museo de las balsas que hay en Calle Hueso. Si uno ve lo que esa persona viene, que los muchos de Colombia nunca han visto eso, que lo busquen. Yo busquen los barceros que vienen literalmente en inflables, cruzando todo lo que es el Atlántico ahí, el Gulf Stream. Que es súper peligroso. Y si arriesgan esa vida para cruzar esa frontera, eso te dice todo. ¿Quién huye eso? Porque si es tan maravilloso, tan fabuloso, ¿por qué están huyendo? Y no están huyendo los ricos. No están huyendo los ricos. Están huyendo los pobres, los necesitados. Si están huyendo ellos, quiere decir que no han hecho nada por ellos. Claro. Oye, Pete Cabrera, muchísimas gracias. Cubano, dándole un mensaje a mi gente de Colombia. Muchísimas gracias. Es un placer, hermano. Un placer, un comentario. Igual todo, un placer, hermano. Gracias. a ew... a